Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Lo viral del día, Giovanni Morales nos lo presenta. Gio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy buenos días. Y para empezar, este video, Javier, ya se dio la vuelta a las redes sociales. Tiene que ver cómo los mexicanos sumamos siempre el lado humorístico a las cosas. Aquí un señor está en su móvil, Javier. Pues usa su botella de tequila para desinfectarse las manos, para desinfectar el coche. ¿Y por qué no? Para andar sul tarago. Vamos a verlo. Mejor si es de más de 40 grados. Más de 40 grados, no. Salud. Se echan un poquito en la boca. Ándale, no. Este parece que está haciendo un exorcismo, una limpia, ¿no? Tal cual. Por si acaso entró alguna bacteria. Nomás le faltó matar una gallina. Velo. No, hombre. Por si entró alguna bacteria. Por si entró alguna bacteria. También, en coches. Es que limpiarse la botella para... ¿Qué tipo? Bueno, les voy a decir algo, ¿sí? A excepción de empujárselo, de empinárselo, no es mala idea. Si no hay desinfectante, si no hay gel, pues ahí está. Las botellas de bacalao sin espina, hay que sacarlas y con eso limpiar absolutamente todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también dale un trago, Javier, porque no, para relajarnos. Para tranquilizarnos, bien. Bien por este experto en epidemiología. ¿Cómo se dice? Sí, así, tal cual. ¿Cómo se dice, Gio? Epidemiología. Epidemiología. Muy bien. Gracias, Gio. ¿Qué más? Es más, ahorita lo vamos a enlazar, por cierto, Javier, para que se dé más detalles. Búscalo, para que no se dé más detalles, Gio. ¿Qué más? Oye, por otro lado, mientras unos usan el tequila, otros como Ana Gabriel, Javier, muchos artistas están haciendo esto, y creo que es muy interesante, ¿eh? Las redes sociales comparten cosas para entretener a su público, pero no se sancionan a Gabriel, Javier, como nunca la habíamos visto, prácticamente como despertando, ¿no? Muy cómoda en su cocina, se puso a bailar mientras cocinaba albóndigas. Vamos a ver. Qué rico, mírala, ahí está Feliciana. Dando besitos de avión. A ver. Aquí en cuarentena. Aquí en cuarentena, dice. Pero también ocupándome, para que no me gane los nervios. Estoy bailando. Eso. Estoy haciendo albóndigas. En mi cuarentena. Quédense tranquilos. Estoy tratando de reprogramar todo, pero vamos a bailar. Ah, mira, estaba hablando acerca de las cancelaciones de sus presentaciones, pero qué buena manera. Besito de avión, todo el rojo. Qué bien, Ana Gabriel. La albóndiga te antoja, ¿no, Javier? Además, hay bastante, ¿no? Tenía mucha gente ahí. Sí, ¿no? Muy bien, ¿eh? Escuchando musiquita que no tiene más. Nunca la habíamos visto así, Ana Gabriel, ¿sabes? Nunca. Nunca. Qué bueno, se está dejando ver cada vez más, Ana Gabriel, y eso está muy bueno. Esos fans deben estar felices. Y más haciendo albóndigas. Qué rico, qué invite. Qué rico, ya se me antojó. Qué invite. ¿Qué más, Gio? Oye, Javier, y todo tiene que ver con la cuarentena y el coronavirus. Y te digo, ¿no? Y te digo, ¿no? Mucha gente lo toma, le toma el lado de broma, el lado de humor. Y así vamos a ver un meme donde una niña a dos días de estar en cuarentena en tu casa, pues está entrenando, ¿no? Con su papá, pero de repente la niña se alteró y se la ahogó. Vamos a ver. A ver, vámonos. Ahí estamos, día dos de cuarentena. Eso, eso. Agachas. Patada, golpe, patada y se le va encima. Se le va encima, pero con todo, Javier, que tiene que entrar la mamá separando. Agárrenla. Qué bárbara. Se le fue, pero con todo, ¿verdad? Y es así, ¿no? Me parece que muchos vamos a estar. Si estuviéramos en cuarentena, de repente ya la ansiedad, Javier. No, no, no. Es que dicen que cuando la cachorritas bravas a los de su casa muerde. No, y mira, aquí está el ejemplo. ¿Qué más, Gio? Javier, y esto es una broma, esto es un meme, ¿no? Pero se va a presentar algo. Es una realidad. En Estados Unidos prácticamente se estaban peleando en un supermercado por llevarse el papel higiénico. Vamos a ver. Peleando por el papel de baño. Increíble. Y la señora de Lenz, Javier, que bonita es una señora de tercera edad por poco y le soltaba un golpe, un manotazo a la cara. Increíble, Gio. Y la otra señora le sostuvo la mano. Así es. Llegaron más personas y lo que provoca muchas veces es el pánico, ¿no? Así es. Ese tipo de escenas. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más, Gio? Oye, y bueno, es que en redes sociales, Javier, hay infinidad, infinidad de videos, de verdad, de lo que hacen hoy en día en España, en Italia, que están en cuarentena. Otro de esos videos, Javier, que ayer se volvió viral, tiene que ver con este, donde una persona está prácticamente en la ventana de su departamento, viendo los automóviles pasar en la avenida y prácticamente se puso un, como un guante, ¿no? Simulando a Pac-Man, Javier, y se va comiendo los coches. Estamos viendo. Hasta el sonido. O sea, mira, vamos. Ahí estamos. Está muy chistoso el video, Gio. La verdad, en serio. Sí parece videojuego. La ociosidad, ¿no? Hay mil maneras de entretenerse, ¿eh? Mil, mil maneras, alejados de la tecnología también. Bueno, esta no tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo subió el video y se convirtió en viral, pero bueno, pues ahí está. ¿Qué más, Gio? Unos hacen esto, Javier, otros que son fanáticos o son DJs, que prácticamente utilizan la estufa, ¿no? Como su mezcladora y así lo estamos viendo, vamos. Es increíble, cuando se tiene tiempo de sobra lo que puede llegarse a hacer. Esta persona está simulando ser un DJ, pero con su estufa y prende todas las... No, ya está. Las hornillas como si fueran las tornamesas y de repente prende la luz de la campana como si fuera... Antro, ¿no? Está increíble este brother. Está genial, Javier. Fuerte el aplauso para él. ¿Qué más, Gio? Pues con esto terminamos por hoy. Ahí está. Cuántas ideas, Giovanni. Gracias, ¿eh? Gracias y buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 Gracias por ver el video.